Más de 20 restaurantes en Managua son los primeros en integrarse a la plataforma de promoción gastronómica que tiene cinco años de existir. Nos sirvió mucho porque pudimos crecer como empresa y ahora sentimos que podemos brindar otro tipo de servicio también a nuestra clientela. Restaurante La Gran Managua y La Cadena Sommer presentaron una gran oferta culinaria, platillos exquisitos que podrán disfrutar en sus diferentes restaurantes. La verdad es un programa muy innovador para el sector turístico ya que te brinda y le brinda a los prestadores de servicios, a los restauranteros, las herramientas necesarias para estar en mejora constante. Nosotros como La Gran Managua y Sommer siempre queremos ofrecer lo mejor que tenemos a nuestros clientes, a nuestros turistas nacionales, igual a nuestros turistas internacionales que visitan nuestro país para que se lleven un buen sabor y se lleven una buena imagen de lo que nosotros como prestadores de servicios, como restauranteros ofrecemos en el mercado nacional. Bueno, mira, la Gran Managua te lo dice todo, comida tradicional nicaragüense, pero también tenemos un abanico de posibilidades como tenemos mariscos, nuestros mariscos son deliciosos y muy buenos, son mariscos que no vas a encontrar en cualquier lugar. Hoy acá preparamos un filetito de pescado con camarones sobre una salsa bisquete, muy deliciosa, también tenemos cortes de importación, New York, Ribeye, Puyazo y tenemos nuestro delicioso corte nacional que ya es un ícono de la carne asada, tenemos el pollito asado con tu gallopinto, tus tajadas, tu quesito. Ser parte del programa Destinos con Sabores potenciar los negocios porque es una guía destinada a los comensales que desean comer bien. Es promover cada día más, verdad, nuestras tradiciones, nuestras comidas típicas, la tradición culinaria de Nicaragua y recuperar e incrementar también esa cultura típica gastronómica a través de un intenso plan de capacitación y promoción a estas empresas seleccionadas el día de hoy. El evento top de la cocina nicaragüense, Destinos con Sabor, un evento en el que se involucran los principales centros gastronómicos, hoteles, restaurantes y cafeterías de nuestro país. Para ser parte del programa Destinos con Sabor tuvieron que cumplir más de 30 requisitos. La verdad es que de más o menos 60 restaurantes que empezaron a Malagua solo pasaron los que están aquí y creo que algunos más que nos pueden venir, unos cuantos más, pero la verdad es que felicidades, todo lo que he visto de comida que nos mide la gastronomía, me encanta gastronomía y promover el turismo. El turismo en Nicaragua es un 35% del producto interno, hay que promoverlo siempre. Esto es parte de la promoción a la gastronomía nacional, también incide en que los turistas conozcan los más de 500 destinos para vacacionar. Les informó Oscar Morales.